El próximo mes de diciembre se cumplen 40 años del último gran magnicidio español, el asesinato del presidente del gobierno, Luis Carraro Blanco. Y como en todos los grandes magnicidios, sobre él ha habido dudas, teorías, sospechas, terceras vías y muchas sombras en las cuales ha sumergido el que es nuestro invitado de hoy, el periodista de investigación, don Manuel Cerdán, a quienes sigan las noticias periodísticas, no hace falta ni presentarle, que ha escrito esta obra sobre matar a Carraro Blanco la conspiración y que nos acompaña para hablar de ella. Muchas gracias por venir, don Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Bueno, la pregunta cliché antes de empezar es, ¿por qué ha decidido volver a rescatar, tras una amplia investigación, el tema de Carraro? ¿Por el aniversario? No, este es un tema que es tan apasionante que a mí me ha tenido seducido durante muchos años. O sea, es un tema, me pilló muy joven el atentado, yo estaba estudiando ya en Madrid, ¿no? Y fue un pasaje, una página de la historia de España importantísima, como yo intento explicar en el libro. Pero desde hace 10 años, en el 30 aniversario, elaboré una serie de artículos para el diario Mundo, en el que tuve acceso a unos documentos de la policía, tuve la posibilidad de desclasificar algunos documentos de Estados Unidos, y yo ya tenía intención de sacar adelante esta obra. Incluso en el 2001 había mantenido unas largas charlas con Wilson, que fue uno de los miembros del comando, que estuvo aquí en Madrid, y durante los últimos 10 años me he dedicado de manera pausada, en mis ratos libres, a seguir la investigación. Seguir una investigación, claro, de un tema que ha cambiado la historia de España. Normalmente los magnicidios se llevan a cabo por los autores buscando algo. A Kennedy lo mataron porque buscaban unos efectos inmediatos. Al general Prín también. Tener en cuenta que Carrero Blanco no es el primer presidente asesinado en España, con anterioridad hubo otros cuatro. Y normalmente esos magnicidios buscan unos objetivos y unas repercusiones políticas. Y este no estaba, por supuesto, ajeno a esa motivación por parte de los autores. Para los internautas más jóvenes, vamos a hacer un poco un perfil de quién era exactamente el almirante Carrero Blanco. Luego pasamos a lo mejor por asesinos, el método, otros responsables, y me dijo para el final lo de la sombra, que quizás sea lo más inquietante. La víctima. El perfil de Carrero Blanco era el presidente del gobierno, que ya es algo, pero un presidente del gobierno en una dictadura, cuando hay un jefe de estado, que queda, hay quien dice, era el sucesor, otro dice, no, bueno, el sucesor era el Juan Carlos, era... ¿Quién era exactamente el perfil de Carrero Blanco? Carrero Blanco era un militar, en primer lugar. Un almirante que había hecho pocos viajes en barco, pero había trabajado en tierra y había conseguido el grado de almirante. Carrero Blanco era un hombre fiel, entregado a la obra y a la ideología del caudillo, e incluso en algún pasaje del libro yo digo que era más caudillista que el propio Franco, ¿no? Y yo en el subtítulo del libro lo denomino como el delfín de Franco, ¿no? Y ese era el papel de caudillo. Era de alguna manera el motor de aquel régimen, desde primero estuvo en una subsecretaría de presidencia, después fue vicepresidente y después fue presidente del gobierno. Varias décadas como hombre gris, en una segunda fila, la persona que le preparaba la cocina a Franco desde lo que era el gabinete, ¿no? Franco estaba en el Pardo y Carrero Blanco estaba en el edificio de Castellana 3, donde estaba el gobierno. Bueno, Franco fue presidente del gobierno y jefe del Estado hasta julio del año 73, cuando Carrero fue nombrado presidente, unos meses antes del atentado. Luego era una persona que era un apéndice del caudillo e ideológicamente en algunos asuntos incluso estaba más situado a la derecha. Permítame dos puntos que me han llamado la atención de esta definición de la víctima. Uno es el hecho que dice que cuando lo nombraron, básicamente me ha parecido a entender que la única familia que lo apoya claramente es el Opus Dei, o sea, los tecnócratas que eran un poco como los liberales, ni el ejército tanto ni los más falangistas, me ha parecido a entender que no, y que en Estados Unidos no fue bien recibido. Bueno, no, por motivos diferentes. Yo hay un capítulo en el libro que hablo de la España del Parkinson. La España del Parkinson, de cuando Carrero entra en su enfermedad, y perdón, cuando Franco entra en su enfermedad, y Carrero es de alguna forma el garante de la obra de Franco. Pero claro, Carrero está, como tú bien dices, alejado de las posiciones de lo que es el bando azul. No estamos ante, es que ese es un error y yo lo intento explicar en el libro, no estamos ante una España de dictadura monolítica dentro del franquismo, y yo eso lo reflejo muy meticulosamente en el libro, hay diferentes familias que aspiran a diferentes soluciones, a diferentes futuros para España y a diferentes estados ideológicos. Y Carrero, como tú bien dices, representa un sector muy poderoso en aquel momento, que eran los tecnócratas del gobierno, encabezados por Laureano Roperrodo, por Bravo y por todos los representantes de Lopurdei, que él promociona y él propicia para que ocupen los cargos más importantes del gobierno. Y por otro lado estaba un sector más bunkerizado, más ultraderechista, conectado a sectores del ejército, conectados a Girón y a la familia del propio Caudillo, representada por el yerno que era el marqués de Villaverde. Que dice en el libro que hasta sospechaba que lo blanco de si era masón. Claro, eso es una jugada que, toda persona fuerte de un régimen, lo primero que hace es crear en su entorno un servicio de información propio, a su imagen y semejanza y controlado por él. Y un servicio de información que es lo que me llama la atención y que yo de alguna forma critico y destaco en el libro, que no se dedicaba para investigar las andanzas de ETA en Madrid, sino para investigar a los propios políticos del régimen y tampoco de la oposición, porque a los de la oposición nos metían en la cárcel, sino que se dedicaban a hacer informes secretos sobre sus comportamientos personales o su vida privada, sobre las amantes, sobre los negocios. Y ese era el servicio secreto de Carrero Blanco, el SECED, que se crea en el año 72. Y Carrero cuenta para mantener su poder dentro de ese concierto, dentro de esos niveles de clanes, utiliza a los servicios secretos, porque los tiene él. En el anterior libro que yo estuve aquí, invitado también por ti, el informe Jano, pues hablábamos de ese archivo especial que tenían los servicios secretos de Carrero sobre la ficha de todos los altos cargos del régimen, cada uno con sus defectos, sus desviaciones, sus taras, que tenían que ocultar y Carrero los utilizaba. Y eso es lo que ocurre, y vuelvo a tu pregunta, a tu comentario, con el marqués de Villaverde. En un momento determinado es un personaje peligroso para sus intereses y llevan a cabo una investigación sobre las relaciones del marqués con el sector de la masonería. Y ese informe se lo hacen llegar a Franco y es cuando inmovilizan totalmente, o en principio, aparentemente, pues dejan en un mal lugar al marqués y es un enemigo que queda tocado. ¿Se podría decir a modo de crítica a ese secet? Donde, por cierto, está al frente una figura que luego daría mucho que hablar en el 23F, el coronel San Martín, como crítica que se preocupó más por las intrigas y los dosíos que por la seguridad personal de un presidente. Claro, el secet no era el responsable de la seguridad del presidente. El responsable de la seguridad del presidente era el que entonces era ministro de la Gobernación, que también había sido alcalde de Madrid, que era Carlos Arias Navarro, que, por cierto, y paradójicamente, cuando muere Carrero, lo nombran a él presidente del gobierno. O sea, el responsable de la seguridad de Carrero le premian como la presidencia del gobierno. Hay un comentario, una anécdota de Garicano Goñi, que era el ministro de la Gobernación, que le dice a un conocido, dice, yo me tengo que ir porque me matan a un policía en el centro de Madrid, en una manifestación, y al ministro que me sustituye a mí lo nombran presidente después de que le matan al presidente del gobierno. Algo verdaderamente inaudito. Daría pie a algo, suena raro, como mínimo. Dice en el libro que era el único miembro de ese gobierno que no era precisamente, que aunque era el gobierno de Carrero Blanco, no era precisamente de Carrero Blanco ese ministerio. Tenía otra patrona. No, y yo recuerdo en el libro, a mí me han servido de mucho las memorias de Laureano López Rodó y de otros... El gran hombre de confianza. El gran hombre de confianza de Carrero y de otros personajes de la época, ¿no? Porque ahí se vislumbra y se ve el cuerpo a cuerpo y las interioridades de las diferentes familias, ¿no? Y hay un comentario de López Rodó que efectivamente va en esa dirección, ¿no? Y en ese sentido, al final, esto es una crónica de un sistema en descomposición y que ETA aprovecha y con las ayudas internas para pegar el gran golpe en Madrid, que no se entiende ese gran golpe. En el libro lo intento explicar cómo ETA se mueve en Madrid y con qué impunidad. Pues no se entiende sin contemplar ese fenómeno de la descomposición del régimen. Y volviendo al tema de los servicios secretos, no todos los servicios secretos. Seríamos injustos en alinear a todos los funcionarios de entonces en esa categoría de huele braguetas, que se suele decir, ¿no? Si no, había grandes hombres de Estado. Por ejemplo, yo en el libro hablo con el jefe de quien llevó a cabo el plan Udaberri en el País Vasco, que era una idea muy interesante que estaba en ciernes entonces que el atentado de Carrero les coge a ellos preparando ese plan, que era como se combate el terrorismo, no torturando y deteniendo únicamente a los terroristas, sino desde el fondo de la sociedad, desde las profundidades, desde las relaciones sociales, de las propias raíces, de cómo ETA estaba adquiriendo un avance y un apoyo popular en el País Vasco. Lo que pretendía este plan era estudiar ese fenómeno, profundizar, intentar acabar con la impunidad que los etarras tenían en Francia y eso fue un proyecto que salió adelante desde el CEDCED y que tiene todo el valor, ¿no? Y que hay que también... Para que no queden en la historia como una ola de intrigantes. Efectivamente. Vamos al episodio de los asesinos, al menos los asesinos directos oficiales, y luego entramos en la parte, digamos, de los que tal vez miraron para otro lado. Pero la parte de este comando que se pone el nombre... Mendeku, creo que es el nombre... Que le ponen el nombre de uno que ha caído. No, al comando Chiquilla. Chiquilla, que era en honor a un caído. Sí, al jefe militar de ETA, al jefe de los comandos de ETA y a un cerebro de la banda que muere en un control policial, que muere a tiros en un enfrentamiento. Normalmente los etarras, cuando muere alguno de sus generales, inmediatamente pretenden crear la nebulosa de que ha habido una especie de ajusticiamiento a base de un tiro en la nuca. Entonces, siempre que ha habido... Como el Che que ha... Sí, siempre que ha habido algún muerto en alguna operación, en un enfrentamiento tiro a tiro. Oiga, ustedes, ustedes no todo va a ser tiro en la nuca. Alguna vez tendrán que enfrentarse. No son terroristas, no son militantes armados, pues también tendrán que morir en la batalla, ¿no? Si son militares, bueno, pues ha habido muertos, muchísimos muertos, que han muerto en los enfrentamientos con la Guardia Civil, con la policía. Y en este caso, Chiquilla es uno de los que caen en una redada de este tipo. Yo estoy plenamente convencido, y lo dejo entrever en el libro, con alguna... con alguna... con alguna especie de traición interna de ETA. Bueno, aunque en el libro los de este todos los nombres que salen, sienes también citados Pertr, ¿no? que también después tuvo un final muy enigmático. Claro, estábamos hablando del régimen y de las guerras internas en el régimen. Y también hay que hablar que aquella ETA era una ETA que estaba en composición, estaban los polimilis, estaba la ETA militar, el atentado de Carrero se produce en medio de una gran discusión sobre el futuro de ETA. Y las riendas de la organización en esos momentos están controladas por una persona que llevaba muy poco tiempo, por Ezquerra, que tiene un gran protagonismo en el libro. Aunque dice que hay más sombras que luces en torno a esta figura. Para mí es uno de los personajes más misteriosos de la historia de ETA y en torno a este atentado le intento también adjudicar una serie de sombras y colocarlo en una nebulosa que todavía se tiene que aclarar. La impresión que me ha producido, y corréjame si me equivoco, tras ver un poco las andanzas de este comando que se traslada a Madrid, no es la de un comando, digamos, súper preparado aquí, cual agentes de la KGB que van, sino se ve un poco, no sé cuál sería el término, como muy experimentales, a ver qué hacemos aquí, con discusiones muy coloquiales de que no nos sale. Pone cómo van cambiando de plan, la fecha, este límite, luego se lo saltan. Bueno, yo voy a ser más duro que tú. Es un comando, leyendo las declaraciones de los detenidos a posteriori, en el año 75 fueron detenidos Wilson, Izquerra, que fueron dos de los motores del comando en Madrid, pues es un comando muy chapucero. Y eso es lo que me llama a mí la atención. O sea, si tenemos por un lado a un comando chapucero, que se le dispara una pistola en el interior de una casa, que abandona un bolso con una pistola en la barra de un bar, que hacen prácticas de tiro en la casa de campo, que de manera burda cambian matricular de coches, que los DNI que utilizaban a veces eran muy burdos y las copias no eran buenísimas, que intentan alquilar un local y esa noche entran unos cacos y tienen que salir corriendo. O sea, así, en el libro, yo narro y relato un cúmulo de fallos. Y además, un comando que viene a Madrid y se pone en manos de un grupo de la extrema izquierda, de la oposición al franquismo, que están todos fichados. Y que están todos seguidos y que pasan más noches en los calabozos de la Puerta del Sol que en su casa. Y luego no entiendo cómo esa estrategia... ¿Se estaban siendo controlados? Claro, controlados todos, todos. Y ahora ahí viene la pregunta. Y no solamente eso, sino que eran todos ilegales. Los que vienen a Madrid son todos miembros de ETA fichados ya por la policía. Que son conocidos, que hay fotos de ellos que los tienen fichados. Y de ahí viene la gran pregunta y la gran paradoja. ¿Cómo logra ETA desde el primer viaje que hace Argala, que es la persona que acciona el botón de la bomba, que después fue todo un héroe para ETA y fue un mito, hasta que la guerra sucia acabó con él en el año 78. El primer viaje que hace Argala a Madrid a finales del año 71. O sea, ETA está viajando a Madrid creando una estrategia y unas bases hasta finales del año 72 que ya se instalan de una manera más fija en Madrid para preparar primero el secuestro y después el atentado. Pero la gente no lo entiende. Y yo leyendo el sumario, hablando con protagonistas de la época, hablando con ellos mismos, pues llegar a la conclusión de que es imposible, a no ser que nos hayan vendido una historia, de que el régimen más duro, más severo, más cruel de Europa, el franquismo con una policía política que tenía fichados y acorralados a todos los militantes de izquierda, que no podían ni respirar ni salir de sus casas, ¿cómo esta gente se tira un año y medio en Madrid preparando un atentado contra el que iba a ser presidente del gobierno y el número dos del régimen? Eso no tiene ninguna explicación. A lo mejor los internautas más jóvenes que aún no han leído el libro, no conocen, aunque yo creo que más jóvenes todo el mundo lo sabe, que es el método usado, que es algo que llama aún a día de hoy mucha atención, porque a plena luz del día, aquel casi cañón subterráneo que construyen y con mono azul que hasta el portero llama diciendo ¡Ay, les dejo aquí un sobre por debajo de la puerta! En un método así, llama la atención que nadie lo detectara. Luego meten el tema de la embajada, pero antes de entrar en ese tema, un método tan arriesgado como... No era algo, digamos, en un lugar recóndito, o lo que decía antes, un tiro en la nuca cuando pase por, era una especie de cañón subterráneo para volar. Y que yo narro en el libro de manera muy pormenorizada las dificultades que tienen para hacer ese túnel. Claro, hay que decirle a la gente que no conozca el tema, que ese año que ETA permanece en Madrid creando unas bases logísticas, al mismo tiempo alquila un semisótano en la calle Claudio Coello, un semisótano que da al subsuelo de la calle Claudio Coello y que es un lugar por el que pasa todos los días el presidente del gobierno después de comulgar en la iglesia de los jesuitas, que está a la vuelta en la calle Serrano y en frente de la embajada americana. Hay que decirle a los espectadores, oyentes y lectores que, claro, ese tiempo, ese proyecto de hacer un túnel para colocar las cargas de explosivos debajo de la calle para cuando pase el almirante, porque el almirante no cambia para nada su rutina diaria. Él salía de su casa por la mañana, pronto iba a la iglesia, asistía a misa, comulgaba, volvía a su casa por la calle Claudio Coello, desayunaba en su casa con su señora y después se iba a trabajar a su despacho que estaba en el palacete de Castellana 3. Estos terroristas durante meses en Madrid van creando toda esa trama, toda esa operación, para ver la fórmula cómo matar al Carrero Blanco y deciden utilizar la fórmula que para mí es más complicada. En primer lugar hay que encontrar en el sótano unos señores que viven en Madrid, hay que verlos que ellos cómo viven en Madrid, es que se pierden, no conocen la ciudad, están totalmente despistados, o sea, son chavales de 22 años que no han salido nunca del País Vasco, que un día cogen el tren, se vienen a Madrid y eso sí, se entregan y se ponen en manos de un sector de la oposición de Madrid, porque claro, ETA no se entiende que esté tanto tiempo en Madrid y pueda llevar a cabo el atentado sin una ayuda interior. Vamos a tener en ese apartado el que podríamos llamar los colaboradores, y ahí sale en primer término, bueno, hay nombres directamente citados ya con el Partido Comunista de España, algunos que ya se conocían, otros un poco menos, que es el matrimonio de Eva Forés y Alfonso Sastre. Sí, tanto el uno como el otro habían militado en el Partido Comunista, pero después del manifiesto de Carrillo, haciendo unas posiciones más aperturistas, se alejan de las posiciones del Partido Comunista, y eso que Alfonso Sastre era uno de los dirigentes cualificados del partido, y ellos mantienen su estrategia antifranquista desde posiciones mucho más beligerantes, incluidas la contemplación de la lucha armada y del terrorismo, muy influenciados por la ideología y por la acción que le llegaba tanto de Sudamérica, de algunos grupos guerrilleros, y también estaba muy influenciado por el Frente de Liberación de Vietnam, de Ho Chi Minh, y de todos los Frentes de Liberación del mundo, por ejemplo, de Argelia y de otros países, ¿no? De otros países que estaban luchando contra, en aquellos casos, contra colonias y en Vietnam contra Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta gente ya alejada del Partido Comunista mantienen una pequeña estructura en Madrid y son los que primeramente facilitan los pisos y los lugares donde se ocultan el comando. Pero claro, la pregunta que se hace a alguien es si son gente antifranquistas, son agitadores, son militantes fichados por la policía, todas las entrevistas que mantiene Argala con Eva Forés, que yo las reproduzco en el libro, son multitud de ellas. Incluso, en una ocasión, se presenta a un acto de una lectura de un libro con Sastre, en el que es fotografiado, y la propia Forés tiene que ir al fotógrafo y decirle esa foto, destruyela. El propio Argala, que era el jefe del comando en Madrid, ¿no? Eso no se entiende. Se puede entender un comando que llega a Madrid, está una semana, pega el golpe y se va. Como hacía el comando itinerante de ETA años después. O el comando Madrid, pero el comando Madrid no atentaba contra el presidente del gobierno, cometían atentados indiscriminados y después tenían un zulo donde se escondían. Claro, pero que se viajen, se instalen, estén allí durante tanto tiempo. Alquilando coches, alquilando pisos. Cambiando además. En el barrio donde vivían, en plan, como eran vascos y les delataba su acento vasco, los conocían como los de la ETA. O sea, en plan... El apodo que le pusieron. Sí, en los bares donde ellos iban y en un barrio muy pequeño, que está cerca de la Casa de Campo, en la carretera de Carabanchela a Boadilla, en la calle Mirlo, número uno, en el piso que alquilaron. Pues ellos estuvieron ahí muchos meses y hacían una vida como ellos se hacían pasar por estudiantes. Y, pues en el barrio salían todos los días, iban a los bares a tomar sus cañas, iban a comprar al supermercado. Y claro, en aquel momento, pues la gente enseguida dijeron, estos son los vascos y es lo que se decía en toda España. Estos son los de la ETA. Y así quedaron, y así quedaron. Y no se entiende, claro. Imagínate tú, la policía del régimen, en el primer momento y el primer comentario que escuchan que le llamaban los de la ETA a un guardia civil que pasó por allí, inmediatamente puso ya... puso sus miras a investigar a esta gente. Y después se paró de investigación. Es que hay muchas... muchas... muchas lagunas. Por eso yo digo en el libro que yo quiero una historia de España sin páginas en blanco. sino este es un caso que es ya difícil de descubrir porque toda la investigación judicial y policial quedó contaminada y viciada porque desde el primer lugar... porque hay un caso Carrero hasta que lo matan, pero después hay otro caso Carrero igual de importante que es lo que ocurre al día siguiente. Nadie quiere llegar a descubrir quiénes son los asesinos. España entra en una nueva etapa y hay una serie de pactos, pero cuando digo nadie, no me refiero a los partidos de izquierda, sino al propio régimen. Al próximo régimen franquista se olvida de su presidente y no abre una investigación seria para saber, como dijo en aquellos días un alto cargo, hay que investigar a los inductores. porque todos en el régimen y en la oposición estaban convencidos de que ETA había sido la mano manipuladora, la mano que dio al botón, pero detrás había otros manipuladores e inductores que se aprovecharon del atentado. Eso fue lo que nunca se pudo investigar porque no se pusieron las bases y porque a nadie le interesó descubrir lo que había ocurrido tras el atentado. Llama la atención que la figura más importante de la dictadura, el dictador en su siguiente discurso, dijera aquella frase de fin de año de no hay mal que por bien no venga. Puede ser una mera frase coloquial, pero dices, vaya, podría haber escogido... No, pero si es que yo creo que sería conveniente que se la leyéramos a los... Dice, a los, se la tenía yo para que se la leyéramos. Porque igual no lo sé, es el discurso de fin de año porque es justo diciembre del 73. Franco, bueno, yo tengo edad para acordarme de aquello. Todos los días 31 de diciembre se presentaba en la única televisión que había entonces, en la televisión pública, en blanco y negro, y daba el discurso de Navidad, ¿no? Y en ese discurso de Navidad, que coincide con el atentado de Carrero unos días antes, Franco dice, es virtud del hombre político la de convertir los males en bienes. No en vano reza el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. De aquí la necesidad de reforzar nuestras estructuras políticas y recoger los anhelos de tantos españoles beneméritos que constituyen la solera de nuestro movimiento. Yo he intentado, a lo largo de la investigación y de este trabajo, es buscar una explicación. Franco no era el Franco activo de antes, era un Franco que estaba, entre comillas, chocheando, ya mayor, enfermo, y como llamo yo, la España del Parkinson, pero él no escribe eso, alguien se lo escribe. Yo te puedo asegurar que lo he intentado, y si hay alguien que esté viendo el programa y sabe quién escribió ese discurso, pues sería interesante también revelarlo por una razón, porque es que es algo que nos puso a todos los pelos de punta. O sea, como tú dices, no hay mal que por bien no venga. Y a la familia de Carrero, aquello pues le sentó con una patada, pues imagínate tú, tu máximo colaborador, después con más de 30 años, en el que te ha preparado y te ha facilitado toda la política, pues esa despedida es una despedida un poco chocante, diría yo. Tenemos, sin ánimo de meterme en fragados peligrosos, pero por intentar ser, ¿se podría decir que políticamente el sector más directamente beneficiado, aunque no tuviera nada que ver y fuera casualidad, pero el sector más, en estas intrigas de familias, era el sector más cercado a la familia Franco? Carmen Polo Arias Navarro. Sí, mira, y hay una frase de doña Carmen Polo de Franco, cuando nombran a Carrero presidente del gobierno, ella lo verbaliza y dice, por fin voy a poder dormir tranquila. O sea, como diciendo, la operación ha cuajado, la operación de nombramiento de Arias Navarro, porque Franco tenía otro candidato. Este también hay descrito, cómo se queda el almirante Nieto, prácticamente... Va al pardo para que el nombramiento se haga efectivo, y esa noche, esa madrugada, e incluso en la hora del desayuno, a Franco, lo que es su equipo, y la propia esposa, le dan la vuelta. Este señor, el almirante, era una persona, me da cuenta, Franco se dirigía a él con el nombre de Pedrolo, nombre cariñoso, eran muy amigos, pescaban juntos, y Franco ya le había dicho que lo iba a nombrar presidente del gobierno. Y se encuentra con un Franco que le felicita por los servicios prestados y le dice que no va a nombrar a los presidentes. Todo eso, un cambio en horas. Al final ahí, se podría decir que con el nombramiento de Carlos Arias Navarro, pues ahí sale adelante el sector duro del régimen. No quiere decir esto que Carrero fuera débil, porque también era una persona anclada en los principios del movimiento y que tampoco tenía mucha intención. Pero, pero, sí tenía algo, que él es el que propicia la llegada del príncipe. Claro, entonces hemos olvidado la figura del príncipe, que es muy importante en ese periodo y en esos años de transición. el propio príncipe en el libro que escribe Villayonga se lo deja de manifiesto. Es que, claro, a él le colocan un presidente que era antimonárquico, antijuancarlista y con el que no se iba a llevar bien. O sea, se puede decir que para el rey Juan Carlos era como prim para Amadeo de Saboya. Era, Carlos Blanco era el que le había, el que le iba, digamos, a tutelar. Efectivamente, efectivamente. Lo malo es, y ese es otro momento grave de la historia de España, es que Prín no pudo recibir en Cartagena a Amadeo de Saboya porque lo mataron antes también en un atentado en la calle del Turco de Madrid. Y en los dos magnicidios hay muchos elementos que se pueden comparar. Se pueden comparar porque hay un atentado, en el de Prín también se conocen a los autores, pero al final la trama política, la trama del complot, de la conspiración, pues no llega a aclararse. E incluso ocurre lo mismo que en el sumario y en la investigación del Carrero. Al final, todos son trabas, todos son pegas para descubrir a los verdaderos asesinos. Y en este caso, en el caso de Carrero, hemos visto una investigación viciada, jueces que han sido aleccionados para que no avancen y para que solamente se queden en la versión de la autoría de ETA. Pero un dato interesante que la verdad es que quizá algunos no sepan, aunque en otros libros se había comentado, del comando asesino, hubo varias detenciones. Lo ha comentado usted antes, se detuvo a Wilson, se detuvo a Azquerra, se detuvo a Gafores y resulta que no hubo juicio. O sea, un magnicidio en España y se quedó sin juicio. Pero quiero que quede una cosa clara. Vamos a ver. A Wilson y a Azquerra los detienen en unas operaciones policiales no por cumplir la investigación del sumario de Carrero Blanco. Los detienen principalmente porque vienen a Madrid. Esto lo conozco muy de cerca porque también tengo que mencionar otro libro mío que es el libro de Lobo. Entonces, a los dos detenidos que aparecen en el libro como miembros responsables del comando, primero Wilson y después Azquerra son detenidos. Wilson en julio del año 75, casi dos años después del atentado en una operación agujereada por el Lobo y el otro dirigente de ETA cae en septiembre. Entonces, a partir de ahí se puede conocer muchísimas cosas del atentado que no se sabían porque tanto el uno como el otro y yo reproduzco en el libro varios documentos No una valentía especialmente heroica de tal como salen. Que lo cantan la traviata ante los policías. Claro, los detarras como ha ocurrido siempre, cuando caen en manos de la Guardia Civil la policía tienen esa en su ADN tienen ese miedo de la policía que va a ser totalmente dura con ellos y se derrotan enseguida. Tú imagínate a Wilson lo detienen en Barcelona a Azquerra aquí en Madrid Azquerra en los sótanos de la Puerta del Sol a oscuras allí en medio de cuatro o cinco policías pues se derrumba totalmente se derrumba y lo cuenta todo y cuenta como viene la Madrid porque ese ha sido ese es posiblemente yo no me fío del libro de operación Ogro de ETA en la que el comando cuenta su versión del atentado que eso dio pie después a la película de Gillo Pontecorvo que tiene muchísimos errores pero no errores cometidos por el director de la película sino porque da la versión de ETA da la versión de ETA y ETA ahí pues da una versión manipulada tergiversada y orientada a sus intereses por ejemplo ellos mantienen que tras el atentado salen de Madrid y se fugan de Madrid es verdad que yo por este libro la famosa rueda de prensa en Francia que parecía y me entra aquí de que ellos no salen de Madrid ahí yo lo cuento muy bien en el libro unos días antes el resto del comando se va de Madrid pero aquí se quedan tres y esos tres se van a un zulo que está en la calle hogar ese edificio ya ha desaparecido porque haya estado por allí y ya no existe se van a la calle hogar de Alcorcón donde hay una vivienda baja en el que un militante de comisiones obreras también fichado por la policía en la que todos los meses se pasaba por los calabozos de la Puerta del Sol fabrica un zulo donde se esconde el comando o sea que el comando cuando mata a Carrero sale a toda pastilla en dirección a ese zulo se mete dentro allí tienen los alimentos en el libro yo reproduzco una foto de la investigación en el que aparecen las literas apiladas de como vivían allí es un zulo muy grande ¿no? y ellos solamente tenían un contacto con el exterior que era Genoveva Forés era el único contacto también entonces la versión de ETA totalmente es una versión totalmente manipulada porque tú hablas de de que claro ellos convocan una rueda de prensa en Burdeos unos días después del atentado cuando nadie se creía que era ETA para decir señores somos nosotros queremos reivindicar el atentado y salen todos encapuchados y se hacen pasar se hacen pasar si salen los nombres porque los nombres en su declaración policial los da el propio Izquerra es que Izquerra si tú te lees la declaración para escribir y utilizar los datos de su declaración era bastante gorroso porque daba cientos de nombres o sea yo dije bueno esto no voy a hacer yo aquí una relación de de todo pero da nombres apellidos contactos alias entrevistas fechas pero no solamente de este atentado sino del atentado del año siguiente de la calle del Correo de Madrid que murieron 12 personas que ya no habría ninguna duda entonces de que fueron ellos no no por favor el atentado de la calle del Correo de Madrid está totalmente demostrado que fue una pareja de jóvenes de compañeros de viaje de ETA un francés y una hija de un matrimonio nacida en el exilio que vienen a Madrid les dan el paquete con la bomba también es un atentado en el que se sirven de Genoveo a Forés y de su entorno que es la que la que la que fija el lugar del atentado es que hay un montón de años y eso me apetece decirlo que un grupo de periodistas un grupo de sociólogos un grupo de historiadores han tratado a esta señora como una perseguida del franquismo que ha estado en la cárcel injustamente oiga señores leanse usted el sumario leanse las declaraciones de los etarras leanse el papel de esta señora y sin esta señora no habría habido atentado a Carrero Blanco y no habría habido atentado de la calle del Correo y ya basta con 11 víctimas ya basta con paños calientes y con tonterías fue senadora diputada y después fue senadora de Batasula pero no hubo juicio lo que sea ni juicio por Carrero Blanco ni juicio por la calle Correo nada aquí en todo proceso de transición hay algo que siempre se aplica que es la amnistía por eso aquí en el año 77 quedaban en la cárcel tres personas que eran quedaba Ezquerra quedaba Wilson y quedaba Guiburo tres de los dirigentes de estas y en el año 77 habían sido detenidos en el 75 dos años sin juicio sin juicio en el año 77 quedan en libertad porque le aplican la amnistía al principio hay un amago de amnistía en el que no afecta a los detenidos por delitos de sangre y después la amnistía se hace general y se extiende a todos los eso lo hace el gobierno de Suárez el gobierno de Suárez del año 77 la familia de Carrero Blanco le sentaría bastante a la familia de Carrero Blanco pero claro hay que vivir en la España de aquellos años porque la UCD cuando llega al gobierno después de superar ese pos franquismo de Ariad Navarro y logra el príncipe es muy inteligente ya rey después de la muerte de Franco en el año 75 nombra a un presidente joven abierto que de alguna forma va a coincidir con sus postulados no como Carrero hubiera sido o como Ariad Navarro y va a remar a favor de sus de sus intenciones de aperturismo entonces claro ahí lo que se busca es un consenso con todas las fuerzas y llega un momento en que la gente dice bueno me voy a tragar el sapo de ETA pero es que ETA no quería ser tragada claro y ten en cuenta una cosa el gobierno de Adolfo Suárez como yo también cuento en el libro y hay un excelente libro escrito por por una de las personas que aparece mucho uno de los jefes del SEC que aparece en el libro negoció con ETA también en el año 78 en el año 79 Ugarte Ugarte pues viajó a Ginebra viajó a Francia y en la época del ministerio de Martín Villa ¿no? el gobierno quería llegar a un acuerdo con ETA antes de las primeras elecciones democráticas y después también impulsó las negociaciones antes de la aprobación de la constitución en el año 78 luego al final ¿qué pasa? pues que sacrifican sacrifican la investigación del atentado de Carrero que no tiene nada que ver políticamente es una vía y judicialmente es otra todo familiar toda persona tiene derecho a saber quiénes son los culpables del atentado de la muerte de un familiar tuyo o yo como ciudadano también español yo quiero saber y quiero conocer qué pasó en torno a ese suceso y es lo que me he empeñado a la hora de escribir el libro quedan muchas incógnitas pero espero que el tema sea retomado por otros y que vayan avanzando en lo que es la investigación el último episodio que está que hay un poco por encima el tema de internacional hay digamos dos países que quedan a mi ver muy en la sospecha uno es Francia no solo por lo de la rueda de prensa que hay de original que hay una rueda de prensa de gente que ha matado y no pasa nada sino porque describe una situación diplomática en las embajadas como poco curiosa y luego lo menciona ya Estados Unidos la embajada estaba al lado Kissinger había estado antes o miraban mucho para otro lado no sé cómo es la seguridad en las embajadas si siguen o no lo que pasa en sus perímetros mira hay una frase de Adolfo Suárez que yo reproduzco en el libro dice me voy del gobierno sin saber si a Carrero lo mataron con rublos o con dólares dice el propio presidente del gobierno hubo investigaciones abiertas y el propio juez La Torre que era el juez instructor del sumario abrió una vía para ver qué papel había cumplido los agentes de la CIA de Madrid o la embajada americana y eso era un rumor un runruneo un comentario que se comentaba en todo lo que eran los cenáculos del poder no solamente franquistas sino de la transición el papel que jugó la embajada americana y la célula de la CIA en Madrid que los americanos tenen en cuenta que unos días antes del atentado Kissinger visitó Madrid y estuvo con Carrero y pasó por la calle Calado y Coelho donde los etarras estaban preparando el el atentado y la zona como a mí me cuentan los policías que participaron en aquel operativo estaba tomada por francotiradores desde los tejados desde los balcones o sea era una zona que por eso ETA retrasa el atentado pero es sorprendente y yo cuento en el libro algunas de las actuaciones de agentes norteamericanos y como se refleja eso en los documentos secretos del departamento de estado pues a Carrero no lo querían ver ni en pintura pero eso te he dicho antes que al final hay que preguntarse quién se beneficia del atentado el Kiprode yo lo comento también en el libro entonces quién se beneficia de eso y después el otro factor importante es el papel de Francia como tú dices Francia incluso los periodistas llegamos a acuñar que era el santuario de ETA los terroristas libremente impunemente atentaban aquí y se iban a Francia se iban allí y vivían allí por las calles mira tú cómo matan a Argala a Argala lo matan en señal de venganza cinco años después querían matarlo el día 20 de diciembre para hacer coincidir su muerte con la del atentado de Carrero cinco años después el día 20 Argala no sale a la calle el dispositivo explosivo lo tenía ya colocado debajo del coche el día 21 sale por la mañana y estalla y muere si fueron marines que querían vengar o Cherid eran miembros de los servicios secretos de la época Carrero Blanco que tenían que habían jurado vengarse y reproduce hasta algún nombres y datos y yo he hablado con ellos y me han contado cómo fue la operación pero digo esto y pongo este ejemplo porque Argala el asesino de Carrero se paseaba libremente cuando no estaba escondido no vivía que había cambiado de nombre en Angled en un edificio de apartamentos con su señora con su señora que ahora es viuda de Argala y vive en Venezuela y trabaja para la administración del gobierno chavista chavista pero bueno lo que quiero decir es que al final había una en torno a ETA una impunidad una manera Francia no colaboraba y después empieza a colaborar a raíz de los atentados de los GAS que eso es lo que más me duele a mí que el Partido Socialista cuando pone en manos en marcha la guerra sucia la guerra sucia en parte tiene sus efectos en las autoridades francesas cuando empiezan a expulsar a terroristas de Francia y lo que ocurre al final es la hipocresía política de algunos países después también la labor del Partido Nacionalista Vasco por cierto no lo he mencionado pero me ha salido el comentario de Leizaola no puede ser ETA porque nos lo habría comentado a nosotros eso es una bautade como un camión porque ETA cuando se va de las juventudes las juventudes del PNV se convierten en ETA rompe rompe no de una manera traumática porque se veían a menudo y tenían entrevistas con con la dirección del PNV en el exilio incluso yo dejo ver en el libro que Izquerra pues mantenía una relación muy importante con el sector que llamo yo de espías del Partido Nacionalista Vasco hay que recordar que el Partido Nacionalista Vasco en el exilio y el gobierno vasco en el exilio tenía un poderoso de servicios de información que colaboraba y había colaborado activamente con los norteamericanos con la CIA con el FBI con los británicos a lo largo de toda la segunda guerra mundial y a lo largo de la porguerra de la segunda guerra mundial porque claro estaban extendidos a lo largo de toda América y eran unas células muy importantes utilizadas por los servicios secretos norteamericanos para saber cómo los barcos alemanes las infraestructuras alemanas en esos países funcionaban por eso en la época del atentado todo ese grupo ya vive en Francia ya ha acabado todavía existe la guerra fría pero yo estoy convencido que dentro del comando que actúa contra Carrero hay informaciones que se filtran a ese sector de Francia porque muchos de los miembros del comando se entrevistan con ellos en Francia y que esa información tiene que llegar a la CIA y es muy sospechoso todo lo que sucede en torno a la manera precipitada como Kissinger adelanta el viaje a Madrid todo eso en el libro queda muy bien narrado yo le recomiendo a los lectores que se lea detenidamente esos capítulos como todo en torno a la embajada americana al viaje de Kissinger todo queda en medio de un sinfín de sospechas y si me gustaría decir que el libro aunque está escrito el anterior libro mío era una novela de ficción pero que utilizaba datos históricos como semilla para crear ese libro este caso es diferente el libro está escrito de manera de una narrativa de ficción es un libro con una lectura con diálogo con una lectura rápida pero si le tengo que decir a los lectores que es un libro contrastado verificado y veraz todo lo que se cuenta en el libro está contrastado por el autor por el periodista y ahí aplico no hay nombres ficticios no 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 hay y ahí si hay algún nombre que no se dice es por una cuestión pues de unas reservas que pueden ser de tipo legal pero no hay ningún nombre oculto por una razón porque es que están todos reflejados en los documentos que yo he consultado y por eso he sido muy meticuloso a la hora de la narrativa del libro a pie de página cada vez que doy un dato intento contrastarlo con el documento en el que yo me baso para utilizar esa información puede ser una página del sumario puede ser un pasaje de la declaración de una etarra y unas memorias puede ser de unas memorias puede ser de una entrevista que he mantenido yo con alguno de los protagonistas que las dato todas y las especifico en el libro o sea que el libro es un libro histórico de uno de los pasajes más misterioso de nuestra reciente historia de España y está totalmente contrastado y es un libro histórico es un ensayo histórico pero escrito como si fuera una novela pues para el lector interesado en este magnicidio encontrarán muchas respuestas en esta obra de matar a Carrero Blanco la conspiración del don Manuel Cerdán no sé si me permite sacar algunas cosas que no tienen nada que ver pero teniendo un periodista adelante no podría resistirme porque además no sé si sabe que tenemos una especie de corte de buitres mediáticos que se dedican a buscar cosas antiguas para sacarlas aunque una de ellas está de reciente actualidad que es el caso Faisán que usted investigó mucho para Telemadrid y aquí sobre ese tema solo quería preguntarle brevemente qué cree que va a pasar con ese juicio a esos dos policías ahí ha habido juicio no como en el caso de Carrero pero yo lo que no quiero que ese juicio acabe así yo no me creo ni con la información que yo domino nadie cree que esos dos señores son los culpables y los responsables del caso Faisán es que eso es el caso La Manteca es un policía que no se dedica a la especialidad de ETA que de manera precipitada lo llaman para que dé el chivatazo y un jefe superior del país vasco que por supuesto según todos los datos están metidos en lo que es esa trama y que por eso se sientan en el banquillo pero lo que yo no puedo entender y esto sería un fraude y una vista fallida para la opinión pública y para el sistema judicial español es que por encima de ellos no aparezcan ya no digo los responsables políticos sino los responsables corporativos de la policía y del Ministerio del Interior porque claro un jefe superior de policía y un policía no actúan de manera personal sin recibir esas órdenes y sobre todo por un caso que a ellos ni les iba ni les venía porque ellos no conseguían ningún beneficio el beneficio lo conseguía su gobierno entonces estas historias son los casos que provocan en la opinión pública esa desafección frente a nuestros políticos y nuestros dirigentes ¿por qué? porque al final se intenta tapar se intenta ocultar los partidos pactan como hemos visto en el caso Faisán posturas mientras se estaba en una en una posición política y después el silencio mientras se están en otras entonces este tema podrá tener una sentencia pero no está muerto no acabará por ahí y yo tengo un ejemplo un antecedente que es el caso de Lorgal al que le he dedicado a la investigación muchos años de mi vida aquella frase de Felipe González de no hay pruebas ni existirán pues aquella no hay pruebas ni existirán acabó con decenas de funcionarios del estado en la cárcel con su ministro del interior con el secretario de estado de seguridad con el director general de la guardia civil con el director general de la seguridad del estado con comisarios con jefes superiores y al principio pues era todo un disparate y un despropósito porque lo ocultaban e intentaban pararlo todo pero a costa de investigar a costa del esfuerzo de fiscales jueces periodistas ciudadanos valientes las investigaciones salen adelante y eso es lo que quiero del caso Faisano una historia ya muy antivaliza como ha pasado tanto tiempo que en internet hemos visto que quien ha resacado es igual tampoco me hace bien insistir mucho pero en una ocasión Juan Tomás de Salas en cambio de seis acusó al mundo de indirectamente tal vez de ser usado de mensajero de ETA y mucha gente le dio algo de credibilidad porque decía ah como en cambio de seis están Cedan y Rubio igual eso era verdad que se llegó a usar o fue una vamos a ver aquello fue una investigación periodística como cualquier otra incluso con el intento de verificación con el ministerio del interior el ministerio del interior asumió y dio valor a esos comunicados y el propio Rafael Vera era el secretario de estado entonces entonces si hubo un error pues el error era sobrevenido de cara a la actitud y a la responsabilidad de los periodistas entonces por una razón porque era una información contrastada y verificada del ministerio del interior que estaban convencidos que efectivamente a través de unas secciones de unos periódicos en el que había pues como te diría yo era como un facebook en el papel aquello fue pues eran unas páginas de un periódico donde estudiantes se comunicaban se comunicaban con cartas mandaban al periódico y aquello se publicaba y tal entonces lo que llamaba la atención era algunos mensajes de un personaje que firmaba Chan Chan Gorri que casualmente según los expertos del interior que habían hecho ese seguimiento había muchos mensajes que coincidían con atentados y el lenguaje era muy críptico y aquello lo publicó Cambio XVI yo estaba allí y yo fui uno de los que participaron en esa historia pero claro eso era una cosa y otra fue el trato el tratamiento la extensión que le dio Juan Tomás de Salas como editor del grupo en su guerra personal con Pedro J. Ramírez porque eso podía haber sido una información que hubiera ocupado un titular pero no una portada entonces al final muchos periodistas de allí acabaron en el mundo y yo uno de ellos o sea que en ese sentido no que a veces lo que es una investigación se mete dentro de guerras claro es que al final mira los periodistas y tú lo sabes estamos en manos de nuestras fuentes y cuando digo estamos en manos de nuestras fuentes no quiero decir que nosotros publiquemos las informaciones basadas en una fuente sino buscamos lo que es la contrastación y la verificación de las noticias si tú vas al ministerio del interior donde están los grandes expertos de la lucha antiterrorista y donde están los gabinetes de análisis donde están los departamentos de información y te dicen que efectivamente ellos están llevando a cabo una investigación secreta sobre esos comunicados que van a seguir el rastro de las cartas que están convencidos que eso es una manera de buzón a través del que se informa y se comunica ETA como con anterioridad ha ocurrido en otros periódicos a través de Legging se comunicaban también por anuncios eso ha salido en varios sumarios los comandos recibían la orden de atentar a través de los periódicos el mensaje que se publicaba entonces le tienes que dar una cierta credibilidad a lo que es la información después ocurre lo que ocurre pues oye ya si la policía la guardia civil falla en sus valoraciones y en sus investigaciones el periodista queda un poco ya al margen bueno hay que acabar con las periodísticas un caso muy curioso es ahora que están reapareciendo algunos protagonistas del GAL como el señor Vera o el señor Almedo que llegó a aparecer una portada creo que del ABC contra usted y otro periodista algo de un guardia civil Soriano creo que se llamaba que eso que un periódico creo que decíamos el tratamiento y dices hombre puede ser la portada de un periódico contra dos periodistas era llamativo la cosa es más grave la cosa es más grave y te cuento en medio de esa gran tensión que había de varios sumarios abiertos fondos reservados Lasa y Zabala el Barba Sock y la Consolación que dicen ustedes muchos amigos en muy poco tiempo el sumario Bluart pues hay un personaje que acaba en prisión que se llama Rafael Vera Huidobro secretario de Estado y que pues mantenía pues un sector de los medios de comunicación que defendían a las posiciones del gobierno con respecto a la guerra sucia ¿y qué ocurre? que Antonio Rubio y yo estábamos citados un día a las 11 de la mañana en un juzgado de la Plaza Castilla para mantener un careo con el señor Rafael Vera que nos había demandado y qué casualidad que ese día el periódico ese periódico publica en portada imaginaros unos periodistas que no pintan nada dedicados dándole tanta importancia con una información en portada pero lo grave del asunto es que nos acusaban de cohecho de intentar pagarle a un guardia civil que había estado un hincha urrondo para que atacara a Galindo les recuerdo a ustedes que Galindo fue condenado después a más de 70 años por el crimen de la Seizabala porque no estábamos nosotros mal encaminados ni mal dirigidos en nuestras investigaciones pero ¿qué ocurre? que el señor Vera había montado todo una escenografía un escenario propicio para él intentado influir en la voluntad del magistrado que iba a asistir a aquella audiencia con la con la animadversión y con la y con su estrategia y esa mente que tenía tan retorcida coge el periódico y se lo entrega al juez y dice mire usted con quienes me tengo que ver en la cara son unos delincuentes y le entrega al juez la portada es muy difícil pensar que fuera casualidad la portada por eso te digo le entrega al juez la portada del periódico y le dice mire señoría estos son las personas con las que yo dota termina la vista en la que el señor vera queda como en aquel momento pues estaba en una situación muy delicada y con información que nosotros publicamos totalmente contrastada y verificada y en un momento cuando acaba lo que era aquel aquella escena judicial le decimos al juez señoría le importaría hablar unos minutos con nosotros nosotros éramos en aquel momento unos demandados por el señor vera el juez nos recibe en su despacho y le contamos la historia al juez digo mire señoría están intentando influir en usted y sacar sacar ventaja y beneficio de esta portada para denigrar y menoscabar nuestra imagen y nuestro prestigio periodístico y el juez nos dijo no se preocupen ustedes porque yo tengo experiencia en esto no voy a dejar influir yo me voy a ajustar a aplicar la ley entonces cuando aplique la ley no se preocupe que esto para mí no es ninguna prueba de cargo ni nada y efectivamente esa 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 causa que abrió contra nosotros el señor Vera la perdió como perdieron todas y eso es un tema que yo me vanaglorio y que lo digo para que lo escuchen los periodistas para los estudiantes de periodismo y de ciencias de información yo tengo algunos compañeros de profesión que dicen a mí jamás me han denunciado y jamás se han querellado y digo yo pues si es así pues no sé yo qué informaciones habrás hecho a mí me han presentado 200 querellas y el mérito no es que me las hayan presentado sino que las he ganado a todos todas y el otro día en un acto que coincidí con el ministro Corcuera se lo recordaba y hablando allí el señor Corcuera que me recriminaba informaciones publicadas en el periódico le dije señor Corcuera usted me presentó a una querella y la perdió en la máxima instancia judicial que era el tribunal constitucional luego en ese sentido estoy limpio de polvo y paja pues es historia del periodismo de la que mal que espese a muchos no usted forma parte de esa historia como protagonista y muchos otros y yo le agradezco que aquí en Prevista Digital haya compartido un rato con nosotros y sobre todo para hablar de esta su última hora y no sabemos cuál será la siguiente gracias por haber estado aquí en Prevista Digital gracias a vosotros y no sabemos que aquí en Prevista Digital